la fecundidad cada vez más baja, lo que indica que o bien tenemos medios para contener la fecundidad, métodos antiguos antiguos, o bien tenemos criterios de decisión para contener esa fecundidad, nadie quiere embarazarse rápido, ¿cierto? Salvo aquellos que decidan embarazarse o no utilizar los métodos. Y para eso, evidentemente, hay que tener por lo menos una rayita de conciencia. Por eso les digo, esto no es casualidad, aquí hay conciencia. Y el porcentaje de adolescentes que se embarazan por primera vez, fíjense, en el Perú, entre 15 y 19 años, entre el 2000 y el 2021, miren ustedes que esto en la zona rural había ido un aumento y luego había empezado a bajar en el 2019. Y todo bajó el 2020. Doctor. Y reputé el 2020. Sí, sí María Vila. No sé si este dato le vaya a parecer algo raro, pero no creo que sea ajeno a él. Ese embarazo adolescente ya pasaba desde la época de mi bisabuela, pero la manera por qué pasaba era muy diferente a cómo pasó mucho después. Y también creo que depende de las costumbres de cada zona, porque mi bisabuela, cuando ella tenía 17 años, se casó y literalmente, y su bisabuela de ella y su abuela de ella ya eran madres a los 14, pero estaban casadas. 14 añitos, no miento, ya anillo en dedo y ya tenían un esposo. El esposo, si tenía suerte, tenía tu edad. Si no, tendría más o menos la edad del doctor. Es correcto, María. Zona rural. Sí, es correcto lo que tú dices. Ah, eso sí, siempre hablando primero con el papá antes de desposar a la chica. En el mundo hemos pasado diferentes periodos y diferentes etapas en las cuales hemos tenido diferentes definiciones de cómo organizar la sociedad. Nos hemos detenido, hemos hecho un corte a partir del año 2000, si te das cuenta en las diapositivas. Porque claro, en los años 50, 60 era otra etapa. En el siglo XIX era otra etapa. Básicamente, la época de mi abuela y mi bisabuela también. Mi abuela se casó con mi abuela de los 19 años. Y en los 19 años tuvo cinco hijos. Y ahí pararon cinco hijos. Esto de acá es un corte a partir de este siglo. Y estamos analizando este corte porque en el siglo XXI hay una redefinición de errores. Estamos hablando de un siglo en el cual, por ejemplo, la mujer ya no se define o nadie piensa en una mujer como para quedarse en la casa a cuidar hijos. Salvo que ella quiera. Y empieza a ir a la mujer desarrollando una carrera profesional para ir a trabajar con una pareja varón que también va a ir a trabajar. Y ambos van a trabajar y van a tener una familia con dos personas que trabajan. O sea, dos personas productivas. Cosas que no pasaban en el siglo XIX. O en el siglo XX. Entonces, en este escenario, fíjense ustedes que en el 2020 hay una distribución del embarazo de adolescentes producto del encierro de la pandemia. Esa es la cuarentena. Y apenas se levantó la cuarentena, también se levantaron otras cosas. Y en 2021 también se levantó el costumbre. Y eso que no es mucho como en otros años. Ahora habría que ver los factores porque ya le conté, hay bastantes. Recién el año pasado, si no me equivoco, se prohibió el matrimonio infantil en Perú. Yo no sabía que era legal hasta siglo XXI. Y me enteré hace poco, el año pasado recién. Sí, pero en realidad, matrimonio a los 14 o no a los 14. Bueno, yo ya siendo jovencita. En el Perú, sobre todo en la zona rural, eso prácticamente trasciende muchas veces el tema de los temas, vamos a decirlo, formales o de contratos sociales. Esto va básicamente por un tema de asociación libre o de decisiones. Vamos a un tema de decisiones. Y creo que eso, ustedes ven ahí del año 2021, lo que refleja es realmente lo que pasa. Cada vez que ustedes someten a los adolescentes algún tipo de presión, esa olla de depresión, responden. Es como cuando agitan la botella gaseosa. La destapan y se rebala. Bueno, es más o menos esto lo que pasa con los adolescentes. Lo que yo encontré en mi tesis fue eso. Lo que encontré fue que ante un medio represor, opresor, que genera tensión en el adolescente, y sobre todo en la adolescente, la adolescente lo que hace es busca alguna forma de salir de ese medio, opresor o represor. Y el famoso caballero andante de la época de Don Quijote no ha desaparecido. Antes, en la época de los años 50, tenía moto, una Farley Davidson, una casaca de cuero, como el Gris, por ejemplo, el microgris. Y ahora no, pues ahora tiene un scooter o ahora tiene un auto, ¿no? Y el pata, pues, maneja tarjeta de crédito o tiene… Peor, profe. Hoy en día es barrista. Peor, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que pasa, digamos, en la actualidad. La cosa es que simplemente llenamente te vas y haces tu emprendimiento aparentemente, tienes tu socio aparentemente y dices con este pata la hago, ¿no? Y aparentemente lo haces dos años y en dos años tu socio se te va. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Pero esa es una apuesta. Y la apuesta a veces no termina bien. Eso es en la población general de mujeres, el tema de perdias, abortos con residuos muertos. Fíjense en 15, 19 años, ¿no? Específicamente en el año 2012, ¿cómo había un pico con respecto al tema de abortos, residuos muertos o perdias? Está claro que para el tema de abortos se entró en su registro. Eso todo el mundo lo supeche y todo el mundo lo sabe. Pero, ante esta evidencia de acá, pensar que el tema de legalización de abortos, por ejemplo, como solución entre problemas de reproducturas adolescentes, como solución en general, realmente no es la solución. Es parte de, pero no es la, no. Hay temas mucho más grandes, mucho más grandes que solucionar aquí. Hay muchos temas mucho más grandes que solucionar aquí. Y esos son los hijos nacidos vivos de las madres de 15, 19 años por provincia. Miren ustedes lo que está pensado más de granja. ¿Dónde están concentrados los hijos nacidos vivos de las madres de 15, 19 años? La selva, ¿no? Y sí, la idea de que uno podría pensar que las mujeres de la selva sí fue más caliente. No, no es por eso. Si hablamos de niñas, por Dios. Pero hay un inicio de relaciones sexuales mucho más central. Efectivamente, mucho más central. Ahora la pregunta es a qué se debe. Hay que atender a una gestante, adolescente de 14 años, que tenía la pelvis excelente, la pelvis de Coyos, en tres pujadas sacó su bebé que pesó 3 kilos, 3 kilos y algo, ¿no? En buen estado, Aper 10-10, y no pasó nada. No. Cuando uno dice, uy, gestante adolescente, bajo peso al nacer, riesgo obstétrico, y ese era un plot. Habría que poder hacer pensar y revisar todos estos casos. Pero lo cierto es que fíjense ustedes que en una de estas acciones, donde estaban ganando, estamos hablando de uno, de dos, de tres o hasta de cuatro hijos nacidos vivos. ¿Ya? Estamos hablando de municipalidad. Y estamos hablando de un inicio reproductivo desde los 15 a los 19 años. Si no me equivoco, ahí todavía hay tribus. De 12 a 14 años. Fíjense ustedes, aún todavía en algunas zonas de la selva o de la sierra, y en algunos espacios de la costa, ¿no? Uno o dos hijos, entre 12 y 14 años. Ahora, ¿cuál es la causa de eso? Enamoramiento o causas de fuerza. Probablemente y lamentablemente en nuestro país, en muchos casos, tiene que ver con esta triste realidad de violencia. Y de violencia sexual. Como ustedes ven, es la principal causa. Y les voy a decir que cuando vayan a hacer una...